Muchas felicidades en su 110 aniversario para la editorial CISAR. Les deseo que sigan por muchos años más sirviendo a las distintas comunidades de lectores. Al mismo tiempo quiero enviar un saludo muy especial para José Manuel Zañartu, que para mí ha sido la cara visible de esta editorial. Cordial, amable, muy profesional. Así que CISAR, felicidades, José Manuel, felicidades y muchas gracias.